Que no va a importar si somos tú y yo Si jodan los demás, estamos solas en la habitación Lo hacemos son cincuenta sombreres No maquillamos, no nos velele Yo río a ti como lo dijo rey Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si en un dos se acabara Pensé que toma mi puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si en un dos se acabara Pensé que yo pa' de puertas cerradas Solo se ve el humo por la ventana A ti si tú controles el tiempo entonces no me reto Y si tú controles el tema quiero que no se ve Para que no quedemos juntos cerrando mi habitación Porque ahora está lloviendo Otra vez, otra vez, debe ser otra vez Porque ahora está lloviendo Otra vez, otra vez, debe ser otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin vos, sin vos, sin vos Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Y yo me cansé de perder tiempo Y yo me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te veo lo intenté La verdad, no me importa perder tiempo No hay tubo para conquistarte, me lo invento Como si no importara Como si no importara Vamos sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Los hermosos 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como ustedes Vamos sacarnos las ganas Como si no importara Como si no, 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 si no bien Paito, Self-de-�� 우imas, sin vos, si no te preguntan Es otro pedo pa' la historia Es ese big one Es mi mami Es otro pedo pa' la historia Es otro pedo pa' la historia